¿A usted le afectan las críticas más? Del gordito extraño muchas cosas y como igual, ¿no? Era más arrecho cuando era gordito. Usted hace parte también de esa nueva ola, ¿no? La nueva generación, yo nunca comparto la palabra nueva ola. Usted lo compararon mucho en ese tiempo con Peter Maharaj. Sí, esos eran unos mano-manos de verdad, verdad. Eso había muy real. Pero está Silvestre y Peter, que fue una competencia. ¿Se puede decir que esa competencia usted la ganó? Que si la gané, compadre, Peter. ¿Qué lo llevó a firmar con Walter a usted? Bueno, negocio bacano, ¿o qué? Si es hora de sincerarnos. ¿Usted alguna vez pensó que podía perder como que ese, digamoslo así, ese poder, esa posición dentro de la música vallenata con el crecimiento de Martín? Hay algo que está en el ambiente, que es su separación con Carlos Blum. Ajá. ¿Es real que no siguen trabajando? ¿Usted cuente qué es lo que está pasando? Bracarly Joyería. Metal hecho arte. Si usted está pensando en ir a buscar joyas, en comprar joyas, diamantes, no dude en visitar a Bracarly Joyería, que son los mejores del país. Te ponen a brillar y te ponen el cuello frío como y club. Dale para allá. De Frente con Dímelo King. Familia, bienvenidos, bienvenidos aquí a De Frente con Dímelo King. Gracias a todas las personas que siempre se suman a nuestro canal de YouTube, que se suscriben, le dan like y comparten estos contenidos de nuestra plataforma. Como siempre, invitados súper especiales. Hoy estamos aquí desde la ciudad de Bogotá, en la residencia, de uno de los artistas que yo soñaba, les cuento que yo soñaba entrevistar. Y hoy es una realidad. Quiero que me reciban con un fuerte aplauso a Silvestre Dan Gó. Un sueño hecho realidad, maestro. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Muchas gracias, Elkin de la Osa. ¿Cómo está todo? Compadre, viendo que usted sale, yo lo veía por ahí en red y sale, se ve más grande. Piñú. Sí, se ve piñú. Pero nada, aquí estamos, el sueño hecho realidad. Sí. Ya habíamos tenido la oportunidad de hacer varias entrevistas con varios colegas de usted, yo decía, pero yo tengo que llegar a ser la de Silvestre, el mampano, el número uno, porque es que todo el mundo que ha ido allá, le pregunto lo mismo, ¿Quién es el artista número uno del Vallenato? Y todos dicen, Silvestre Dan Gó. ¿Qué se siente, o sea, usted toda esa trayectoria, porque algún día usted fue un talento emergente, y que veía a otros exponentes siendo los número uno, pero que usted hoy en día se haya transformado en ese artista número uno de la música vallenata? Yo creería que la gente siempre espera de mí muchas respuestas, y a veces soy muy cambiante a la hora de responder, porque respondo a cómo me siento. Yo siento que no soy número, yo siento que soy música, yo siento que soy lanzado, siento que soy atrevido, pero como número nunca me he visto con mi número. Me gusta así darle complacencia a la gente, y no le puedo quitar la intención a la gente, porque sería ir en contra de lo que piensan los demás. De lo que ellos dicen. De lo que ellos dicen, tanto para bien como para mal, ¿no? Entonces, si ellos dicen que yo soy el número uno, muy bien recibido. Si dicen que soy el número 50, al final también va a ser bien recibido. Pero yo siempre he dicho que esto no es de número, esto es de trabajo, de mucho esfuerzo, de dedicación, y de seguir como la intuición que todos los artistas, desde el más chiquito al más grande, tienen. Estamos nominados, ¿no? Estamos nominados. Estamos nominados. Figúrate con el álbum de Leandro y el de reggaetón, dos polos opuestos. Eso no tiene en cuándo encontrarse nunca. Uno, full, full, full vallenato, el otro, un reggaetón, una mezcla. Tiene trap, tiene de todo. Pero bueno, por eso el título del álbum Intruso. Intruso. Porque me metí con caja, guacharaca y acordeón a todos esos ritmos. ¿Cómo sale esa idea, por ejemplo, del álbum Intruso, maestro? Con Andrés Castro, que siempre estábamos produciendo. Y cuando hicimos Gente Valiente, fue un trabajo muy criticado. Demasiado criticado. Y hoy en día es uno de los trabajos que la gente escucha de una manera sana, con amor. Se dieron cuenta de la evolución. De la evolución que tuve hoy en día ya eso es una realidad, ¿no? Yo siempre iba al estudio y con Andrés yo decía, bueno, bueno, voy a grabar algún vallato, pero vamos a hacer uno y dos reggaetoncitos. Pero usted es amante de ese género también. No es tanto el género. No es como tal el género. Pero me gustan las combinaciones. Me gustan las combinaciones. Y como lo que estaba mandando en ese momento, como lo que llevaba la guía en la música, era el urbano. Entonces, no sé, como que siempre decía, bueno, hagamos el álbum vallanato, pero hacemos una o dos y la vamos guardando ahí, la vamos guardando ahí. De tanto guardar, de tanto guardar. Cuando vivimos a ver, teníamos ocho. Teníamos ocho. Y ñerdi, ¿qué vamos a hacer con esto? Y la disquera decía, ustedes han hecho esto y hemos invertido en esto. Tienen que sacar un álbum. Terminé yéndome al estudio y terminamos escribiendo como tres, cuatro canciones más y sacamos intrusos. Fíjate que hay artistas. Uno se pone a ver en el canal de YouTube y ve a Nicky Jan, en esa canción que Cásate Conmigo, Nati Natasha, que tiene más de cuánto. Maluma. Maluma. Sí. También esa con Zion y Lennon, el Rhyme. Con Zion y Lennon. Con Farruko, ya no me duele más. Bueno, Ñengo Flow también. Ñengo Flow también. Son tantos artistas súper top que están en ese álbum. ¿Usted los pensó, los craneó en cada canción que iba haciendo? Como que aquí pega este o fueron cosas que se fueron dando naturalmente. Se fueron dando naturalmente. Con Nicky, la canción Cásate Conmigo era para Mark. Se la había mostrado a Mark. Mark estaba feliz con la canción. Y la mamá se muere. Y pues me dio pena volverlo a molestar en estos momentos. Y llegué a unos premios. Si no estoy mal, fueron los Billboard. Y estando ahí, le dije a Nicky, oye esta canción que acabo de hacer. Y me dijo, mándamela que mañana te la canto. Así, o sea, no fue que yo lo busque a él para que él grabara la canción. Con Nati, yo le había mandado a Pina varias canciones. Y él se puso a escuchar las canciones. Se la había mandado a Ozuna. Y él te hace dos minutos. ¿Esa canción se la mandó usted a Ozuna? Se la mandé a Ozuna. ¿A primero que Nati? Sí, claro. Y estando con Ozuna y Nati en el estudio, Ozuna no le gustó y Nati dijo, yo me monto. O sea, no fue como que yo lo llamé a decirle, esta canción es para ti, no. Todos iban con Maluma igual. Terminamos de escribir la canción y dice, Edgar, no sé, voy a ver qué hago. Voy a ver si le digo a Maluma. O sea, la verdad, nunca escribí canciones pensando en que ninguno de ellos se fuera a montar. Pero se imaginó que todas estas canciones y todo este compilado, que fueron ocho canciones, ¿llegaría a estar nominada a un Grammy? La verdad que no. Con la palera que me han metido, menos. No, 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 no. Con la palera que me metieron, lo que menos imaginé fue que iba a estar nominada al Grammy. Al contrario, siento que el Grammy ha sido un tapón hasta para mí mismo. Como que descansé porque dije, bueno, el álbum... Mira, todo lo que criticaron, pero ahora todas esas canciones están nominadas a un Grammy. No, mira, entonces, por más que sea eso, me da un descanso. Como digo yo, siempre lo he dicho, yo soy producto del tiempo. ¿A usted le afectan las críticas, maestro? A veces sí, a veces no. Cuando no tienen la razón, no me afecta. Y cuando tienen la razón, claro que me afecta, porque me afecta en pos de... Porque si tienen la razón, pues, algo está pasando. Lo digo porque, o sea, como que... Usted sabe cuando usted saca estas canciones así urbanas, O sea, la gente en Valledupar a veces como que... Como que le choca, pues. Sí, le choca mucho. Pero en realidad ha sido también como para que su carrera tome otra posición, que el mundo conozca también de la música vallenata, porque al final usted va a un escenario y dicen, él es vallenato. Sí, pero yo te voy a decir una cosa. Llevo 22 años en esto. Y en algún momento, en algún momento, sentí, pensé y quise poder agradar a la gente que no le agradaba. Menos mal, lo descubrí hace mucho tiempo. Pero me pasó por la mente eso. Después de un tiempo comprendí que nunca les voy a agradar. Nunca, 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 nunca. O sea, siempre va a haber gente... Sí, nunca les voy a agradar. Que no quiera Silvestre. No, no, nacimos con constelaciones opuestas. Nacimos en momentos diferentes. Tú no ves que hay gente que no gusta de otra sin haber cruzado una sola palabra, sin conocerse, sin nada, solamente con verla. No se gustan. Hay una energía negativa y hay una energía opuesta. Así pasa. Y es frustrante para algunos cuando no lo entienden. Pero yo que lo entendí, por eso no me preocupa. O sea, voy a perder el tiempo tratando de agradar a alguien que no le voy a comprar su conciencia nunca. Ni con dinero, ni con música, ni nada. Porque es que no compaginamos, compadre. No hay cómo. ¿Usted algún día pensó en que usted tenía que evolucionar de tal manera en cuanto a imagen, en cuanto a música, para poder llegar al mundo? Porque si vamos a ver, si vamos a ver. Al contrario, si hay una entrevista que yo le digo, yo no me pinto viviendo en Miami, yo no me pinto grabando, haciendo fusiones. Cuando grabé el álbum, el original, me hicieron una entrevista por acá cerca, en un estudio con Juancho. Y en esa entrevista yo dije, no, yo no me pinto viviendo en Miami, no me pinto haciendo fusiones, no sé qué cosas. Claro, pero la verdad es que tú, por eso te dije, muchas de mis respuestas dependen de mi presente. Y quizás mucha gente es así. Porque es que, ajá, una cosa fue lo que dije ahí, y una cosa fue cuando el mercado comenzó a absorber mi música de diferentes maneras, de diferentes maneras. Desde muy niñito, en mi pueblo, en mi tierra natal, Urumita, me enseñaron a escuchar baladas. Fabián Corrale es fanático de las baladas. Chema Corrale, mis amigos, fanáticos de las baladas, balada pop. Y yo escuchaba música de José Luis Perales, de Luis Miguel, de Arjona, de Alejandro Sanz, y todo el tiempo. Ahí viene la técnica, ¿no? También. Y me escuchaba las baladas y me encantaban las baladas. Y cuando comencé a grabar vallenato, muchas veces, en algunos vallenatos, hay una parte de eso. Entonces, la evolución mía era algo inevitable. ¿Por qué? Por el medio, por la gente que te va rodeando, por los ritmos que vas escuchando. A mí me seduce. Tengo ese problema. Me seducen los sonidos, los ritmos. Me seduce ver los bailes. Yo me imagino, yo veo una entrevista del Joey hablando cuando estaba creando una canción, y él pensaba en el bailador. Entonces, todas esas cosas le van seduciendo a uno. Bueno, yo me acuerdo que yo estaba, ya Juancho sabía que ya yo iba a comenzar a combinar cosas, y a él no le gustaba. Estábamos en un aeropuerto, y yo le coloqué una canción de Pipe Calderón, de Wilfran Castillo, que es hermosa, que fue la canción que más le pegó a él. La canción de Pipe Calderón. Tus recuerdos son mi Dios. Yo escuché esa canción y me volví loco. Estábamos de gira en Estados Unidos. Y yo le dije, Juancho, oí esa canción de Wilfran. Yo quiero hacer algo así. Y él tragaba en seco. Dijo, este man se va a enloquecer. Yo dije, ya este man va a enganchar a inventar. Y es tanto así que en el álbum La Fama, en el álbum La Fama, grabé Despierto, una canción de Lucho Alonso. Grabé una bachata. Yo por tu amor. Y ahí comenzaba yo con los cambios y los ritmos. Desde ahí empecé yo. Y en cuanto a la imagen, porque uno ve a un silvestre, hace poco se fue viral otra vez un video de usted, tiene una camisa gordito, bien acicaladita. Yo amo ese silvestre. Y ahora vemos un silvestre, un robstar, pelo largo, en las tarimas vestido de negro. O sea, es totalmente diferente. Usted también lo hizo así. Hay una metamorfosis, ¿no? Sí, sí, un cambio total ahí. Yo extraño mucho del gordito. Era más gordito. Era más arrecho cuando era gordito. No, del gordito extraño muchas cosas. Y como igual, ¿no? Como igual, sigo comiendo lo mismo. Me doy mucho más gusto. ¿Pero usted se hizo algo? Hace muchos años me redujo el estómago. Claro, claro, yo me redujo el estómago, pero me volví a soplar. Me volví a soplar. Entonces, después, hasta que le cogí el amor al deporte. Después le cogí mucho amor al deporte y hoy en día dependo del deporte. Ejercicios, el caldo, las pesitas, los estiramientos, el yoga, todo eso. Todos los artistas, yo digo que después de su cambio, todos los artistas vieron que había un camino también para poder verse diferente, un artista internacional. Y ya usted ve ahora los artistas vallenatos, que ya no es camise cuadro, camise rayas, sino que los veo bacanos. O sea, usted llevó esa bandera, ¿no? A mí me gusta todo eso, me gusta. Lo que pasa es que tenemos unos profesores también. Dios me diera, era bien avanzado en su vestir. Binomio de Oro con Rafael Orozco. Era un grupo muy organizado. Y yo me acuerdo es que lo que pasa es que yo tuve, yo tuve la fortuna, para mí siento que fue una fortuna, de poder verlos a todos. En vivo y en directo. Y a metros. No fue que yo vi a Diomedes a lejos, ¿no? Yo aquí, Diomedes, ahí, cantando. ¿Cantando juntos, incluso? No, pero cuando yo no había grabado nunca. Te hablo cuando era un niñito. Vi a Raflorosco, le tocaba hasta el pantalón. Yo le pedía plata a Raflorosco para cuando llegaba a Burumita, tocaba aquel Seba Javi que llegaban de Fabián Corrales a cambiarse ahí. Llegaban muy temprano y le pedía plata. Ve, dame plata para un boli, dame plata. Así, 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 a Israel igual. O sea, yo tuve la, 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 a mí Dios me puso donde tenía que ponerme. Yo conviví con todo. Bueno, y con mi padrino roñate ni se diga. Yo me iba para La Paz y esperaba hasta que él saliera. Cuando él salía, yo me le juntaba al carro, me le pegaba al carro y me saludaba. Era feliz yo con todo eso. Tú te haces parte también de esa nueva ola, ¿no? La nueva generación. Yo nunca comparto la palabra nueva ola. ¿Por qué? No, porque primero la palabra nueva ola, esa palabra viene de Alejo Durán. Esa es una canción de Alejo Durán. Ok. La nueva ola es una canción de Alejo Durán donde él decía, prácticamente es una crítica igual. También hablaba de la nueva generación. Bueno, yo pienso que esto se da en todo. Esto se da en todo. Es algo, no quisiera llamarlo como espiritual, pero sí es algo cíclico que se da en todo. Las cosas, la llave se abre, la llave se cierra. La llave se abre, la llave se cierra. A veces, muchos nacen en la industria cuando la cosa está cerrada y es imposible entrar por muchas circunstancias. Y otros, cuando se abre y entran y ahí coronamos. O sea, te entró ahí. Yo coroné ahí, mano. Yo coroné, coroné, coroné. La verdad que llegué en un momento y en un espacio donde hubo cabida, donde hubo cabida. Ya esa es la palabra. La palabra. La palabra donde la gente dijo sí. Y después se cerró y pasó mucho tiempo para que volviera a pasar esto. Por ejemplo, maestro, en su crecimiento cuando sale eso, la nueva generación del vallenato, a usted lo compararon mucho en ese tiempo con Peter Majarrete. Incluso tuvieron hasta su rifirrafa allá en las tarivas y eso. Pero, ¿a usted le sirvió eso en ese momento? Claro, me sirvió. Nos sirvió los dos. Porque primero el temperamento de él y el temperamento de mí eran totalmente diferentes. Él súper realmente estratégico. El estratégico, él tiraba la piedra y escondía la mano. Su personalidad ya me la conocía y él sabía que yo era chispa. Me volaba y esos eran unos manos, manos de verdad, verdad. Eso había muy real. Eso nunca fue armado. No, no, no. Eso fue muy hermoso. Me da sentimiento. Yo hablo mucho con él. Bueno, no es que hable mucho de todos los días, pero cuando hablamos nos ponemos al día en todo. Yo lo respeto mucho. Sin él, de pronto las cosas no se hubieran dado como se dieron. Porque yo tenía un motivo para luchar fuertemente. Entonces, no grabando. Grabando, grabando 100% yo no me lo tenía en la cabeza. Porque la música no debería ser así. O sea, tú no puedes grabar pensando en un artista. Que incómodo que sea una persona el motivo de hacer música. Sí, en la vida. Como que pensaba, ¿voy a hacer algo para que a este...? No, no, no. Eso no tiene sentido. Yo hago música para disfrutármela. Hago música para disfrutármela, sea como sea, como me salga. O sea, pero él sí era motivo de lucha. La misma prensa, ¿no? La misma prensa. La misma prensa, ¿no? Nos encendíamos, pero sabroso. Yo me acuerdo, nos peleábamos los turnos. Los turnos eran tesos. Pero a medida que ya yo fui escalando, ya yo decidí a la hora que quería cantar. O sea, que si usted se pone detrás de ese Silvestre, o sea, vamos a poner que Silvestre en estos momentos es el fan. Pero está Silvestre y Peter, que fue una competencia. ¿Se puede decir que esa competencia usted la ganó? Bueno, me encanta la pregunta. No es decir que la gané. Yo decidí tomar un camino diferente al que él tomó. Yo decidí arriesgarme, decidí tomar. Tomé decisiones de las cuales de pronto a él le dieron miedo en su momento y por eso no siguió. Por eso se quedó en su zona en la que se quedó en su momento, ¿no? Pero yo sí tomé riesgo, empezando cuando me tocó asumir la responsabilidad del grupo solo. Yo dije, esto quiero que se haga así, Carlos. Charle a Blum. Yo quiero que esto se haga así. No, pero yo quiero que esto se haga así. Y no fue fácil, pero se logró. Y entre comillas, si quieres que te dé gusto, te lo doy. Que si la gané, compadre, Peter, tú sabes muy bien que te gané. Con mucho amor, con mucho cariño. Que bueno, lo importante es que la relación está bacana, ¿verdad? Que en su momento era complicado, pero hoy en día... Y hoy me sueño, hoy me sueño grabar algo con él. Y no grabar por grabar. Me sueño hacer algo importante con él. Que nos demos gusto musical. Primero, él y yo sabemos de los gustos que nos emocionan. Precisamente, ¿quién iba a pensar? Precisamente llamó a felicitarme por el merengue, el que acabo de lanzar, el bañanate silvestre. Y me descifra, me dijo, ese merengue lo cantaste así, lo cantaste así. Así es, como tú dices. O sea, nos conocemos, ¿no? ¿Usted cuando le dicen que... ¿Usted toma la decisión de irse a Miami o cuando ya usted firma con Walter y...? No, yo firmo con Walter después de mucho tiempo y ya está viviendo en Miami. O sea, ya estando en Miami. Yo comienzo a tener problemas de seguridad acá, con la cuestión de la finca y eso. Y me hicieron un par de llamadas. Y yo no puedo vivir en zozobra. Yo que soy más paranoico y con esas llamadas y mis peladitas, yo comencé a imaginarme lo que no era. Porque al final uno, cuando uno es bueno, cuando uno tiene... Cuando uno no es malo, cuando uno no es malo quiere decir que uno no anda en cosas mal hechas ni tiene el corazón de maldad. A uno todo le da miedo. Y eso me puso a mí medio cagalera. Y yo enseguida dije, no, yo me tengo que ir de acá porque no puedo salir en zozobra saliendo un fin de semana dejando a mi familia encerrada porque no pueden salir. Y me fui. Sin tener nada. Y después le agradezco a todas esas llamadas que me hayan sacado de acá porque cuando llegué a Miami ya me di cuenta de que había un camino muy largo por recorrer. ¿Qué lo llevó a firmar con Walter a usted, maestro? Bueno... ¿Negocio bacano o qué? Si es hora de sincerarnos, yo pienso que el primer fanático que tuvo Walter fue Carlos Blum. Carlos es el que trae a... Carlos es el que trae a Walter al grupo. ¿En serio? Sí. Blum es el que trae a Walter al grupo. Para que te des cuenta tú. Qué vuelta, ¿no? Sí, él fue el que trajo a Walter. Él me comenzó a decir, me comenzó a hablar, tan, 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 tan. Yo veía cosas, veía otras, no las veía. Y al final fue Charles el que lo trajo a Walter. Y ahí empezaron a trabajar. Y ahí empezamos a trabajar. ¿Pero qué fue lo más duro de su estadía en Miami? ¿Se puede decir? Antes de... No, mi desorden arrancando. Yo no me había concientizado de dónde estaba viviendo y dónde estaba dejando mi familia. Entonces yo llegaba aquí y yo quería seguir mi vida igual a como estaba viviendo aquí en Colombia. Entonces yo llegaba y me quedaba... Si tenía concierto viernes, sábado o domingo, me quedaba lunes. Martes todavía el guayabo y mi esposa y mis hijos allá solos. Fueron meses de mucha tristeza, donde ella decía... Una lucha, ¿no? De arrepentidos, de habernos venido para acá. Has abandonado más a tu familia ahora. Mira, tú sabes los fines de semana, te quedas en Colombia, tal. O sea, yo no... El cambio no lo asimilé. Fue con el tiempo. El cambio lo asimilé con el tiempo. Y hasta que, bueno, hasta que pasó lo que pasó cuando sí vi invito. Acuérdense que yo venía muy mal. Yo venía muy mal con los excesos y tomé una decisión. Ella me dice, vámonos para un centro. Entonces yo le digo, sí, me voy. Un enero, listo, yo acepto, estoy mal. Le dije, me voy. Y cuando me levanté un día, ¿sabes qué? Yo no voy para ningún centro. Yo voy a tener la... Yo voy a hacer esta vaina yo. Y así fue. Me acuerdo que me fui a tocar a Ocaña. Eso daba vuelta en la cama. Vomitaba, sudaba. Y ahí comencé, no tomo, no tomo, no tomo, no tomo, no tomo. O sea, el mismo cuerpo le... Como quien dice, le pedía. Le pedía. Y de ahí, pues, yo le dije... Después me retiré de la casa. Le dije, no quiero volver a casa. Y me fui después de un día para Barranquilla. Y hablé con un doctor, William Sánchez. Me ayudó con unos sueros que me ayudaban a metabolizar mucho el cuerpo más rápido, eliminar. Empalmé con carnavales de Barranquilla. Y esa fue una prueba de fuego. Top American Shop. La tienda más exclusiva de zapatillas 100% originales en todo el país. ¿Qué esperas, papi? La verdadera grasa está aquí. Top American Shop. Aló, papi. No me llames, papi. Sabes que me estás comprando esos repos. Me estoy comprando todo original. No, no vas a tomar. Yo no voy a tomar en los carnavales. No voy a tomar en Barranquilla. Y ya después que pasaron los carnavales, llegué a Miami diciéndole a mi esposa, necesitamos hablar, soy un hombre diferente, soy un hombre tal, tal, tal. Entonces ya ahí comenzó. Ahí fue donde me concienticé ya, dónde está más tiempo para la familia, tal. Ahí comenzó otro rumbo, otra cosa. Se pudo ver otro Silvestre, se pudo ver. Ahí se comenzó a ver otro Silvestre, sí. Maestro, usted dentro de todo ese movimiento que hizo en los Estados Unidos, para poder ser la figura Silvestre Angón, ¿a usted le prohibieron de pronto que se manejara como lo hace el vallenato tradicional, que es el acordeonero y el artista? No, no, porque es que... ¿Nunca le prohibieron eso? No, ¿cómo se te ocurre? ¿Y quién me iba a prohibir eso a mí? No, no, no. Al contrario. Al contrario. Yo todo el tiempo me he rodeado de gente que me alcahuetea todo. Al contrario. Más bien todo el tiempo me pregunta, ¿tú qué quieres? Esto es exitoso porque ellos siguen mi camino, mis ideas, mis loqueras. Y es exitoso porque en medio del camino me dicen, hey, por ahí no es, es mejor por acá, pero seguimos. Es por ahí, pero no de la forma que tú lo estás haciendo. Para eso es que son... El equipo. El equipo. Pero no, nunca me prohibieron eso. ¿Por qué sale Rolando en esa época ya de Rolando, de la agrupación? Mi hermano. Sí. Yo lo quiero mucho a Rolando. No, él ya me veía con las loqueras que yo quería hacer y todo, 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 todo. Yo siento que aparte fue como falta de mucha comunicación. Falta de mucha comunicación. Pienso que si nos hubiéramos comunicado él conmigo de una manera mucho más directa, hubiéramos aguantado más, hubiéramos aguantado más, pero fue como falta de comunicación, de haberme sincerado yo más de pronto con lo que yo visionaba y quería. Entonces comenzaron muchos chismes, muchas cosas, mucho lleva y trae, y terminó, pero es que fue muy, no fue muy... Es que en ese entonces no fue profesional la ruptura. O sea, hey, sube aquí a la habitación, no sé qué, tal, tal. No, eso no es así. O sea, por respeto al arte, por el respeto... A la trayectoria también. A la trayectoria, a la amistad, a lo que nos queremos. Hey, hablamos en Valledupar, te espero en la casa. Pero eso, ay, así como fue... O sea, fue momentos de rabia, ¿qué? No, como, no, de rabia no. No, yo nunca cojo rabia con el gordo. No, hombre, no, yo con él nunca cojo rabia, ¿no? Yo creo que él conmigo sí coge rabia, pero yo con él no tengo cómo coger rabia. Le está yendo bien al hombre también. Él tiene que irle súper bien en la vida. Él tiene que irle súper bien en la vida. Él es una persona conforme a la voluntad de Dios y a todo lo que se le muestra. Y él es un hombre que muy poco se queja. Él es el perfecto para el dicho, si me caen limones, hago una limonada. Así es, él es un tipo muy perseverante. Y le ha tocado muy duro, le ha luchado, y ojalá que vea la luz diez veces más de lo que la está viendo. Así es mi deseo con él. Y, maestro, usted siendo un artista ya mundial, teniendo esa canción con Niki, con Nati, que ya estaba el ambiente, incluso hasta en el movimiento urbano, se hablaba de Silvestre Angón. Pero pasaba acá, como quien dice en El Patio, el crecimiento de una nueva figura como lo era Martín en ese tiempo. ¿Usted alguna vez pensó que podía perder como que ese, digámoslo así, ese poder, esa posición dentro de la música vallenata con el crecimiento de Martín? O sea, ¿lo hacía de pronto esa pegada de Martín? Decir, tengo que volver a bailar para grabar vallenatos, hacer este tipo de cosas. No, lo que pasa es que yo soy una víctima de, yo soy una víctima de la desinformación y de la especulación. Toda la gente que me rodea y que está conmigo sabe, sabe la verdad de mi carrera. Pero yo soy una víctima clara de la desinformación. ¿Cómo es posible que acabo de lanzar un merengue y todavía en redes me están crucificando y que por qué no canto vallenato? Exacto. Hasta Twitter, yo vi un Twitter. Todavía, todavía, todavía que, ya tú no grabas música como la de antes y la canción más sonada en El Vallenato en estos últimos 10 años y las locuras mías. Y después viene de la locura mía, después viene Niégame tres veces. Y entonces no entiendes. Si tú ves un álbum como el de las locuras mías, es un álbum muy vallenato. Entonces, yo soy víctima de la desinformación. Y me ha tocado, durante estos 20 años me ha tocado cargar con eso y ya sé que es así, no puedo cambiarlo. No puedo cambiarlo, yo tengo que seguir trabajando. ¿Por qué no? Es muy complicado darle explicación a todo el mundo y tener a todo el mundo contento cuando hay gente que se hace en los ciegos que no quieren ver lo que es. Lo que está haciendo realmente. Y con respecto a lo de Martín, yo pienso lo contrario, yo pienso que la competencia se hubiera puesto muy buena en su momento porque los cambios de acordeonero, él se fue como mancho. Este salió de aquí y se vuelve a acá. Sí, la competencia se puso buena en su momento porque alcanzamos a hacer mano a mano y esas cosas. ¿Pero usted ganó mano a mano? Es que no fueron muchos. Yo hablé con Wilfred Castillo esa vez en una entrevista y yo le digo, él le ganó los mano a mano a Martín. El hombre lo dijo. No recuerdo muchos así que yo haya dicho que haya ganado, ¿no? Y de pronto, si en alguno de ellos sobresalí, si en alguno de ellos sobresalí, también se debe como a la trayectoria, hermano. Se debe de pronto a un movimiento que venía constituyéndose durante mucho tiempo. Sí, que tenía mucha más fuerza. Sí, sí, sí. Mucha más carrera. Que de pronto sobresalí en alguno, no me acuerdo de muchos, pero si sobresalí fue, era notorio de pronto por lo que te estoy diciendo, hasta por repertorio de muchas canciones exitosas ya en mi carrera. Es que pasé un mano a mano y que es muy estratégico. Y yo que lidié tanto con Peter eso. Hasta muñeca que hacía ella. Sí, entonces, no, no, no. El que más me acuerdo fue el de Bayou Park que cantó Miguel Monaco. Ese fue bien bonito. Ese fue bonito. Usted veía a Martín también con esa proyección. Lo digo porque, ahorita le decía, todo artista vallenato que hemos tenido la oportunidad nosotros de entrevistar, dicen, el número uno es Silvestre. Pero saquemos, vamos a poner, ya usted dice, el número uno, Silvestre Dangón, ¿qué artista usted veía con esa proyección o ve incluso con esa proyección de ser un artista de vallenato internacional? Lo que pasa es que yo lo digo y yo sé que lo van a repostear en todas las redes y lo van a decir. me hubiera gustado que esta misma pregunta se la hubieras hecho a uno de sus compañeros o no sé, a quién más ha entrevistado cerca de él, a la esposa, no sé si la has entrevistado, no sé, o al personal manager, al propio Rolando le pregunta o al bajista que estuvo con él. Él, cuando él comenzó a ver los cambios él decía, yo también voy a hacer lo que está haciendo Silvestre, yo también voy a hacer lo que está haciendo Silvestre. ¿Por qué? Porque al final de la historia él tenía una visión diferente a la del papá. Son generaciones diferentes y si lo hubiera hecho había que aplaudirlo y de pronto lo hubieran aplaudido hasta él le hubiera grabado reggaetón y por ser hijo de Diomedes no lo hubieran criticado como me han criticado a mí. Diomedes no se puede criticar. Diomedes es lo más sagrado que hay en el vallenato. Diomedes hizo lo que le dio la gana y es la hora y Diomedes es Diomedes, me entiendo. Diomedes es tan grande que todas las generaciones que él ha dejado van a vivir de su legado. Entonces, te lo juro que él hubiera grabado reggaetón y lo hubieran aplaudido. Porque, fíjate, a mí me ha tocado duro pero bueno, siempre hay uno al que le toca aguantar para que los demás que vienen en atrás... Como quien dice el del machete. Acuérdate de algo. Tú viniste del mundo a hacerle terreno a otro. Todos aquí. ¿Qué pasa? Unos vinieron y dejaron cosas inconclusas a las cuales tú tienes que terminar. Y otras, tú vas a terminar y les vas a dejar el legado, el terreno a otros ya hechos. Y ellos van a transformar ese terreno y te... En fin. Sí, van a evolucionar quizás de una manera que nosotros hicimos. Total, sí. Pero, bueno, ¿a quién ve usted con esa proyección internacional de los que están ahora? ¿Internacional? Internacional. Que usted lo ve y dice este man puede llevar también su carrera a nivel internacional. En el Valle no déjanse internacional a ninguno. En Valle de Upar no déjanse internacional a ninguno, entonces no veo a ninguno. No veo a ninguno porque en Valle de Upar no déjanse internacional a ninguno. Y el que medio lo intente le da su tema caso. Le lo acaban. Lo acaban. Puede que muchos no estén preparados para eso, ¿no? Es que no están preparados. Es que para hacer salto no solamente en música, equipo. Lo primero que te toca soltar es el 20% de manas, menene. Lo primero que te toca te van a tocar es el bolsillo. Te van a quitar el 20%. Decían que ese es el mayor miedo que tiene un artista. ¿Me entiendes? Después que te quiten el 10% la disquera que va a trabajar contigo internacional te va a quitar el 10% y ya van el 30%. Y el otro manager que tiene en Colombia te va a quitar el 10% y ya van el 40%. Y yo no creo que ninguno de estos pelados vaya a soltar el 40% así de entrada. Ojo, te estoy hablando de la parte económica. Y después tienes que meter personal manager, tienes que meter el no sé qué de producción, tienes que, o sea, el equipo se te suma. Así como están ellos ahorita, tienen un equipo como de 30 personas. No, menos, menos. Pero no hay tanto manejo, digámoslo así, porque cuando ya entras en las grandes ligas se te sube. Ahorita ellos tienen que tener un equipo como de 20 personas máximo, 20 personas máximo. Ahora, si te montas a la grandes liga tienes que tener un equipo de 35 a 40 personas. Y cuando te montas en ese nivel tienes que hacer conciertos que te produzcan para pagar esa gente. Entonces ya la nómina no va a ser igual que la nómina que ellos están pagando. Es que, no solamente la música, compadre, es que, ay Dios bendito, si supieran lo complicado que es. Incluso dejar las tarimas de los pueblos. Ay, ya usted está diciendo, son tarimas que se vean pues también si, pero mira cómo es la vida. Yo me voy a preguntar, me voy a responder, Silvestre no quiere volver a los pueblos. Usted, Silvestre, ¿usted es verdad que no quiere volver a los pueblos? Y le respondo yo, entonces no los entiendo. Si quiero tocar en todos lados es porque yo manipulo y entonces no quiero dejar que toquen. Y si no voy, entonces porque no quiero que toquen, no quiero tocar. Cuando me fui y comencé y dejé de hacer muchas cosas, muchos colegas asumieron mi puesto y les comenzó a ir de maravilla. Yo comencé a hacer fiestas que regularmente hacía, ya yo no las hacía, las hacían ellos. Qué bonito eso, ¿no? Cerrando ciclos, abriendo otras puertas, tocando otras puertas y que otros asuman ese papel. Eso es bonito. Pero mucha gente no lo vio así. Si usted vuelve a los pueblos, ¿usted le cierra la moña a varios que están haciendo por ahí? No, porque yo nunca mido de los pueblos, sino que yo escojo los pueblos por estrategia. Yo el año pasado estuve en San Juan del Cesar y estuve en varios pueblos. Estuve en Maicao nuevamente, tenía muchos años no ir y estuve en Maicao y estuve en muchos pueblos por acá, por el Boyacá, por Boyacá, estuve por Cundinamarca, en muchos pueblos. Estuve en muchos pueblos. Lo que pasa es que no son notorios porque son pueblos. Pero lo de San Juan fue increíble. Estuve en Fonseca el año pasado también. Que me tocó sacar el festival de la Plaza Común, me tocó trasladar el festival a un estadio. porque el aforo de la Plaza Común de donde metían creo que 10.000 personas no cabían y nos tocó irnos a hacer mi concierto en un estadio donde habían alrededor de 25.000 personas. Y lo mismo pasó en San Juan. Tuvimos que sacar el concierto de la plaza y trasladarnos a un estadio. Son muchas razones por las que no voy a un pueblo. ¿Usted fue el primero que hizo un parque de la leyenda? Sí, sí, fue el primero. O sea, que usted inauguró. Ese es como el choli para los puertorriqueños que hacen los eventos en el choliceo. Sí, lo que pasa es que en ese momento el reto era sano. Porque yo no hice el parque para decir yo soy... El primero y tal. No, no, no. Pero de ahí para allá todo se ha desprendido y ya los artistas se motivan para hacer eso. Pero es que el parque no solamente es el parque. Sí, hace el parque y después. Sí, lo puede llenar pero ¿y después? La música. Es que no solamente es el parque. Es que tiene... Esto tiene un... Atrás del parque también hay muchas cosas. Bueno, ahí pasa de que lo ven a usted haciendo cosas y dice yo también lo voy a hacer pero no saben cómo es el... Como dice uno vulgarmente el maní, el manejo, el meneo por ahí. Sí, sí, sí. Lo bonito del parque es que no se puede volver un reto de competencia con los demás. Tiene que ser un reto como yo lo asumo. Yo invierto para el mismo parque. Yo no invierto para poner la vara alta con los demás artistas. Porque yo no he hecho nada... Mi sinceridad. Yo no he hecho nada extraño en el parque de la leyenda diferente a cantar. El escenario más diferente fue el de Sivinvito que lo adorné como romano, como cosas. De resto ha sido... Eso de... Luces y pantallas, luces y pantallas. Yo vio que Diego Daza bajó en una nave espacial. Bacano, 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 bacano. Ya se están motivando a hacer cosas diferentes. Pero en realidad al parque lo hace el... Eso es hacer el parque. Eso es lo que hace el parque. Y la música. La locura mía la hice en el estadio de Valle del Parque. Y yo dije no. Haz lo mismo. Yo vuelvo al parque y se le experimenta no, no me gusta. Porque en el parque uno tiene la gente ahí. ¿Qué le ve la cara ahí? Nariz con boca. El parque está la gente... Eso es tan grande pero la gente la ve cerquita. La gente la ve cerquita. Entonces la energía del parque no la cambio yo por nada. En estos días usted anunció su nuevo álbum, ¿verdad? Está malo. Primero, ¿por qué el nombre está malo? Y segundo, ¿qué lo llevó a usted a hacer dos escenarios como el Parque de la Leyenda Vallenata que ya había acostumbrado a la gente que hacía un solo evento? Sí. Bueno, primero por el receso. Pero el receso. Tanto tiempo sin cantar y sé que un solo parque no iba a ser suficiente. Entonces ahí comienza ¿por qué hice uno solo? Con tanta gente que tiene tiempo de no verte. O sea, siempre pensando en la comodidad de la gente. Siempre pensando en la comodidad de la gente. ¿Y por qué también hice la caravana un día diferente? Para que la gente se disfrute todos los días como son. Porque antes hacíamos la caminata o la caravana y después nos íbamos para el parque y el desorden de orden público que había ahí era una cosa loca. Ya te puedo imaginar la gente tomada con ganas de entrar al parque primero. O sea, no era fácil. Entonces, le metimos con un poco más de coherencia al asunto. Primero complacencia para el público para que vengan todos los silvestristas de toda parte del mundo con comodidad, compren su entrada, se preparen mejor. Por eso las dos fechas porque sabemos que va a ser un lleno total. ¿Y lo del nombre? ¿Tú sabes cuántas veces han dicho que un CD mío está malo? Que un álbum mío está malo. Yo estoy luchando con eso desde el primer álbum con Juancho, creo yo. Está malo el otro álbum. Está malo. Quinto álbum. Está malo, hijo de puta, se va a quitar el afán. Está malo. Antes de lanzar el CD ya está malo, ya no tienen que hablar. No, le irán a decir ahora está re malo, será. Porque ya, ya. Quiere decir que el próximo se puede llamar. Y yo lo planifique, yo tenía eso en mente hace como dos años. Me voy a quitar esta, me voy a quitar como dicen los papás, me voy a quitar ahí en el pueblo, me voy a quitar esta morriña de encima, me voy a quitar esta morriña de encima, muchachos. Y yo me voy a quitar este peso que tengo, se va a llamar a estar malo ya. Y ahí descanso. Ya. Y así dicen si está malo. Y es verdad, o es mentira, ya para mí está igual. No hay ninguna colaboración en ese álbum. No, no hay ninguna. Todas las canciones son como solistas. Sí, todas las canciones son como solistas. Porque sí veo muy buenos compositores. Compositores y acordeoneros. Vienen los dos muchachos, tuvieron la oportunidad de grabar juntos dos canciones. Eso fue súper chévere, fue muy, muy, muy emocionante. Aquí donde estamos, aquí donde estás, ahí donde estás sentado, hicimos todas las maquetas, todas las pistas de álbum Tamale. Aquí mismo, tal cual, así. Yo sentado ahí, Carlos Huerta sentado, Beethoven, los acordeoneros, en fin, aquí, aquí hicimos. ¿Por qué es diferente? Por ejemplo, estábamos hablando en estos días que en la música vallenata es diferente como que escuche ese tema, ya he grabado, mezclado y toda vaina, sino que siempre le presentan a usted, vea maestro, le tengo este tema, escuche, y se lo cantan ahí en vivo, incluso muchas veces esos pelados ni han ido a un estudio como pasó con este que vendía a Butifarra, ¿verdad? Isaac, un butifarrero. Exacto. O sea, ¿por qué ese método de trabajo en la música vallenata? Es que es muy orgánico, es muy orgánico, es muy orgánico, es muy sabroso así. Mira que hay, yo de todos los álbumes aprendo y de este álbum me quedó una sensación y ya le dije, para el próximo álbum hago lo mismo, pero voy limpiando partes de acordeón. Ok. Porque me encantó como el montaje, como tocaron los pelados aquí, libres, y cuando llegaron allá, no quiero decir que lo hicieron mal, pero un poquito de la mística del encierro, de estar uno con los audífonos, que la cosa, eso hace, quita un poquito de la presión, esa quita un poquito de naturalidad. Pero, pero el vallenato, sí, con lo orgánico es que gana más de lo que es. Bueno, si tú escuchaste el merengue, como me dice Juancho, lo que más le ha gustado del merengue, aparte de la canción y los arreglos, es el sonido. Ok. Yo me preocupé con buscar un sonido vintage. Le dije a Álvaro, vete para los años 80, papi, que yo soy de esa época. Quiero que Saina suene como los años 80. Lógico, es difícil que suene por la grandeza hoy en día de los equipos de sonido, de todo, pero le da uno un aire o no le da un aire. Se siente la gente cuando lo vaya a escuchar. Claro, La Caja Arriba, eso tiene su cuento. ¿Cuál es su mejor canción de ese álbum para usted? ¿Cuál es la canción que usted cree que promete que va a cautivar a esos, tanto los fans como a los críticos que siempre le dicen que está mal? El problema no es que es la mejor canción. Es exacto, la que más le corre. Porque las mejores canciones no son las que más triunfan. ¿No? Uy. Para mí las canciones son como la química de un hombre con una mujer o la química, ya que estamos en un mundo más liberal para la química. Cuando uno tiene química con una canción, me ha pasado que me han mandado canciones y digo que no y las graba otro y está bien. Pero si era tronco de canción, pero no estuve química con la canción. Acuérdate que a mí me toca sustentar la canción. Usted, para sustentarla tiene que gustarme. De este álbum, primero este álbum, todas las canciones son reales. Todas. La de Iván Calderón, la de Wilfran. Ojalá tuvieras la oportunidad de preguntarle a cada uno de los compositores, todos te van a echar la historia de la canción. No es una canción hecha y que es por encargo, no es una canción... Para salir de ahí del paso. No, 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 no. Yo tuve la oportunidad de escribir tres canciones del álbum Bueno, La Vallenata es una canción que siento que promete mucho. Siento que los silvestristas se van a identificar mucho con esa canción. La Vallenata. Sí. ¿Esa es la número qué del álbum? La número... ¿Qué número es La Vallenata? La número 10, 10, creo. La número 10, sí. Si no estoy mal. La Vallenata, sí. Yo siento que los silvestristas se van a identificar mucho porque es la narración. Como narré la historia, es de principio, es mi principio, mi vivencia y mi presente. Usted mencionaba... ¿Sí? La 10. El número 10. Ah, tiene el número de crack. ¿No? El pibe, Pelé, Maradona. Usted que es fan de... Era muy fan de Maradona. Tiene el número ahí. ¿Lo pensó así? No, no, no. Esta es la 10. No, 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 pensé yo. Oiga, Maestro, usted mencionaba a Iván Calderón. En estos días él decía que la música Vallenata romántica es la que representa al Vallenato en general a nivel internacional. ¿Está de acuerdo usted con esa expresión? Para nadie es un secreto. Para nadie es un secreto que la desvalorización que hay en el género es por música sabrosa y rápida. La gente cambió. Muchos cambiaron el sentimiento por la sabrosura. Y el sentimiento es tan puro que se quedó. Se quedó por siempre. Y en parte tiene mucha razón porque yo lo vivo. Yo lo he vivido. Yo cuando salgo a nivel internacional las canciones románticas mías son euforia. Muchas canciones rápidas no las distinguen mucho se las disfrutan pero las canciones románticas cuando yo estoy en Ecuador por ejemplo estoy en Ecuador y le pico el ojo a Beethoven y él sabe y hace su show y y la canción Tico Mercado ¿cómo lo hizo? Romántica. Claro. El romántico predomina en el vallenato a nivel internacional porque tiene sentimiento porque tiene letra y con el tiempo fueron esta generación esta generación no ha entendido eso esta generación no lo ha entendido lo que pasa es que yo te le doy gracias de que he pegado de todo o sea yo he pegado música rápida y romántica y media media romántica y rápida yo he pegado todo o sea reggaetón todo 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 o sea yo te puedo decir que no me no me quejo todo lo he pegado todo todo histeria es un adorno para nuestro amor esa introducción que hace en Yogami ahí que se la grabé con Rolando por ejemplo música romántica blanco y negro la indiferencia dile y rápida me gusta me gusta la gringa el silvestrazo ahora que está más de moda que cuando lo saqué por ejemplo yo he tenido la fortuna yo te puedo hablar de que que he tenido estado en ese lo ha logrado en diferentes en diferentes maneras de diferentes maneras pero de verdad si el vallenato romántico predomina o sea que usted ve difícil que de pronto internacionalmente esta música que hacen estos muchachos de la banda que es una música más rápida que casi todas las canciones son un SVP así rapidito logre cautivar a nivel internacional ellos lo primero que tienen que preocuparse por cautivar Colombia primero cautiven Colombia y después piensen a nivel internacional o sea no hay afán por qué el afán de salir internacional yo pensé a nivel internacional ya después de 12 años 13 años creo 14 años de carrera ellos están empezando ellos tienen que preocuparse por la base y el sostenimiento principal que es Colombia yo vivo de Colombia si no fuera por Colombia yo estuviera pilando por el afrecho si no fuera por Colombia yo te cuento que yo hubiera vendido y empeñado un poco de cosas yo vivo de Colombia yo agradezco todo de Colombia y cuando salgo de Colombia me siento más colombiano todavía cuando estoy en esos conciertos por fuera que veo el brillo en los ojos que veo la bandera que escucho las historias me siento todavía con un sentido de pertenencia mucho más más raizal siento siento que el urumitero me sale me sale en la frente urumita claro entonces yo pienso que para para el afán de nivel internacional tenemos la muestra de que es de de tiempo y ellos deben de trabajar primero acá para Colombia enamoren a los colombianos primero y después piensen a nivel internacional maestro hay algo que está en el ambiente usted me vuelve a decir maestro y le voy a preguntar las tablas hay algo que está en el ambiente que es su separación con Carlos Blum yo nunca me he separado de Carlos exacto es real que nos siguen trabajando yo quiero que en esta entrevista exclusiva que tenemos de frente con Dimelo Kim usted cuente que es lo que está pasando entre ustedes Carlos es mi papá ok Carlos es mi papá yo no no te puedo hablar nada de nuestra separación porque al final yo siento que yo no me he separado de Carlos yo siento que Carlos seguirá atado a mí hasta el día que yo parta de este mundo y si él parte primero seguirá atado a mi vida yo quiero mucho a Carlos es tanto así que seguimos hablando como normal se le dio a esto un 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 matiz muy profesional no como ustedes y el género vayanato está acostumbrado a darle que es el bochinche ok y yo lo quiero tanto lo admiro y lo respeto tanto que no hay necesidad de hablar de nada porque por más que sea seguimos conectados le sigo haciendo preguntas él me sigue preguntando como va está bien si necesitas algo de mí ya sabes que aquí estoy pero entonces porque el rumor en el ambiente pero cuál es el rumor que hay una separación no es que yo tengo un nuevo equipo que es Walter con Andrés Castro con Carlos se cierra un ciclo se cierra un ciclo y seguimos pues en contacto él redirecciona muchas cosas las cosas que le lleguen a él él la redirecciona al final se dice que muchas o sea hablan y dicen muchas cosas pero no es que yo que puedo hablar de Carlos si es que hablar de Carlos enseguida es hablar de su sonrisa hablar del del fervor del vallenato hablar de lo del de lo melómano que es con la música vallenata de la admiración que siente por mí de lo mucho que me ha cuidado y que yo sé que me seguirá cuidando sino solamente es un ciclo que que terminan y y de pronto uno quiere probar otras cosas y y ya quien quita que en unos años él todavía tenga las las ganas no sé o o o o o estemos conectados firmemente y y volvamos de la mano a a estar poniéndole el pecho a la brisa como lo hicimos muchas veces ¿Cuántos años dura trabajar? No duramos 22 años duramos 22 años y él me parió a mí él me parió claro desde que inició mi carrera es más en estos días encontré en yo me acabo de mudar y encontré 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 un cassette unas letras naranjas marcado por él con unas palabras más bonitas y yo lo llamé y le dije oye aquí estoy viendo un cassette con esta vaina y no te voy a mandar la foto porque yo sé que tú publicas esta foto y la vas a perratear ese lo voy a guardar para mi museo le dije ese cassette lo voy a tener para mi museo él ahí no era manager mío y me escribió tantas cosas bonitas porque él me mandó canciones para yo grabar mi primer álbum ok y cuando yo termino de grabar mi primer álbum que lo invito a que él escuche el álbum acá y él se va a pagar un día lo llamo y yo ven acá y tú por qué no eras manager mío si te has mamado todo este proceso trabaja conmigo yo no sé cómo es el cuento de manager ayúdame listo yo te ayudo y ahí comenzamos así fue nuestra negociación nunca firmamos un papel nunca hubo algo nunca denme en agua que estoy hablando bastante nunca firmamos un papel nunca 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 ahí nuestro contrato como te lo dije quedará atado de por vida ¿qué es lo que más aprendió usted en esta carrera y como persona también porque sé que de Carlos seguiré aprendiendo y estoy tratando de aplicar todo lo que aprendí es un tipo muy él le decía en el ajedrecista un tipo muy calculador y que le gustan las cosas diferentes las cosas diferentes él por ejemplo él llegaba a un momento de no que hay que hacer el texto de la de la cuña radial del lanzamiento del original él se encargaba de eso él me preguntaba dos tres cositas pero entonces él comenzaba a maquinar ¿qué tal si traemos una voz diferente para que cuando los lanzamientos eran locales para que el valle escuche una voz que no sea esta como tal todo el tiempo él le gustaba marcar la diferencia igual que yo entonces por eso nos entendíamos mucho yo quiero hacer esto por eso él siempre me apoyaba en todas las locuras que yo quería hacer ¿salió algo de él que posiblemente empiece a trabajar con con Rafa? con Rafa exacto con Rafa Rafa es un gran muchacho con mucho talento y él lo sabe y Carlos lo sabe y yo creo que si comienza a trabajar con Rafa Rafa irá a ganar muchísimo va a ganar mucho 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 tiene un gran guerrero como todo lo que sale como todo como todo el endamiaje que rodea Silvestre Dangón y aquí todo lo que sale es bueno analízalo analízalo los acordeoneros salen felices hacen carreras y hacen montan prácticamente los músicos aquí llegan músicos de un nivel y salen en otro nivel no lo digo yo lo dicen ellos mismos esto es muy exigente en eso llama a Rolando ahorita te hacemos una apuesta aquí y tú pregúntale qué pasó cuando tú grabaste con Silvestre qué pasó cuando tú estuviste con Silvestre musicalmente cómo te fue qué pasó él lo reconoce sino que yo no me doy bombo ni la gente mucha gente no conoce esa parte mía porque como me dedico es a cantar y a bailar de pronto nunca me enfado me enfocado por esa parte tú me dijiste que si yo era exigente yo siento que yo no soy exigente yo siento que yo le doy mucha libertad a la gente y soy exigente cuando veo que no están funcionando mira cómo me vuelvo yo exigente me vuelvo exigente cuando veo que no funcionan pero cuando veo que el talento está le doy demasiada libertad dele 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 yo me debo una oportunidad compadre yo sé lo que es una oportunidad yo sé lo que es una oportunidad yo sé lo que es que digan dale cántate dos cancioncitas ahí yo me acuerdo cuando yo estaba acá yo iba a cantarle yo iba a tocar la guitarra a muchos cantantes acá y en el momento en que ellos se cansaban se cansaban me decían cántate un disquito ahí y yo cantaba dos disquitos y echaba cuentos y después me tocaba andar con mis tarjetas de presentación porque después me pedían a mí hey ven acá dame tu tarjeta que quiero que cantes tú yo sé lo que es una oportunidad yo no soy exigente yo me vuelvo exigente cuando veo que la gente no está dando resultados ¿por qué? porque en exigencia está la comunicación de qué y el por qué cuando tú exiges es porque algo te hace falta yo no exijo sin necesidad yo exijo porque algo me hace falta y si yo estoy feliz en tarima el primero que va a estar feliz es el público ¿con qué cordonero usted se ha sentido más cómodo maestro? bueno indudablemente que la gente sabe que con Juancho y el Espíritu tuvimos mucha química pero ya te voy a explicar por qué me sentí tan cómodo con Juancho porque no oye parece que nos hubiera parido la misma mamá los gustos musicales eran muy afines muy afines entonces íbamos a arreglar una canción y él arreglaba por su lado y yo arreglaba por el mío esa era nuestra forma de trabajo cuando nos encontramos tú que le hiciste de arreglo a tal canción yo le hice esto y tú yo le hice esto se engranaban los arreglos o sea el gusto musical de él y el mío eran igualitos que hay nada tan impresionante una conexión en más yo le dije al cocha en estos días al cocha Molina y yo como es la vida maestro mi chiche le digo yo dos de sus alumnos hoy en día han pasado por mis manos Juancho del Espriella y ahora el morocho José Juan que también es alumno del cocha para que te des cuenta tú yo siento que con Juancho hubo mucha química con Rolando mira es que la palabra como yo con todo me he sentido cómodo es la forma la pregunta es con la forma de trabajar ha sido toda diferente pero con todo me he sentido cómodo el que menos experiencia tenía era Lucas entonces me tocó un trabajo más fuerte con Rolando era un avión yo te voy a echar una anécdota con Rolando nos fuimos a Aguamarina la casa famosa de los tiros esos de Salva nos fuimos para Aguamarina una tarde le compré unas paletas porque a él le encanta la paleta y la avena le llené la nevera de paleta y le mandé hace unas avenas habiésemos sabido nosotros le llenamos una cava claro hice la debilidad de él una vena y llegamos y nos sentamos el pelado con que estaba él en ese entonces mi persona Efraín mi primo Caniscani guitarra en mano acordeón no te estoy echando mentira yo tengo esa grabación en ese rato que él y yo duramos ahí sentados como como cinco horas cinco horas comenzamos de día y terminamos de noche cuando oscureció ella vamos a cambiarnos porque vamos a tocar que aprovechamos de que él se bajó para ir a tocar cerca un pueblo por ahí cerca a Cartagena salieron el 70% de los arreglos del álbum la novena batalla impresionante impresionante como la máquina como funcionaba la química y él me desconocía ya yo traleaba con la boca y él ya sabía para dónde iba con él también me sentí muy cómodo en esa parte él es mucho más inteligente la escogía más rápido que Juancho porque es más músico Rolando Juancho es alma pura Rolando es más música con Luca pues la inexperiencia no era igual de profesional que ellos dos entonces me tocó el trabajo mucho más difícil a Luca le tuve mucha paciencia exacto porque escoger usted siendo un artista de tanta talla mundial porque escoger un acordeonero que no tenía esa carretera en ese momento tuvo mucho Carlos Lund que ver Carlos tuvo mucho que ver en ese momento en la escogencia de Luca es más no se me olvide una cosa pelado yo respondo me dijo graba con Luca que yo respondo bueno vamos a darle pero bacano porque siempre había un reto siempre había un reto pero mira con Luca Luca tiene Luca tiene buena espalda Luca tiene buena espalda y era joven también se veía bacano no pero buena espalda es de de que buena energía buenas cosas con él me fue muy bien con él hice éxito muy grande muy muy grande y me gustaba porque se dejaba llevar Luca ni tosía ni gripa le daba a Luca el muchacho como que salió de todo bien maestro ¿cuál es su mejor canción? su mejor canción la canción que ha marcado la carrera de Silvestre mi mejor canción una a una no puede ser yo pienso que hay canciones que marcan y mi propia historia mi propia historia siento que va a ser la canción icónica y esté y cuando no esté por la motivación de la canción todos hemos pasado por ahí si Dios me puso como un ejemplo para cantar esa es mi estrella mi buen camino voy a llegar y por eso soy como soy el amigo de siempre para ti si tengo un momento de gloria yo sé que en el triunfo hay dolor algo demasiado profundo y esa canción me la escribió y ello a mí me calcó y yo después llegué y le concluyó la respuesta sin querer queriendo por una llamada que me hicieron de Martín no que hay un evidente que dice que tú te vas a morir en una avioneta en septiembre que tal Martín llevaba Martín llevaba un mes de muerto y me llamó la chapola a decirme eso yo salí de mi casa salí del banco me monté en el carro y compuse la canción ay si yo supiera que me voy a morir mañana busco a la novia que tanto quise junto a mis padres y les doy un beso voy urumita y armumbo chinche y al que le debo lo dejo en cero usted ha pasado ha pasado por su mente el día que ya usted no esté si si no y yo sé que yo sé que se imagina que se imagina y yo sé que esa pregunta no solamente me la he hecho yo también te la he hecho tú y te lo he hecho todos los que estamos aquí uno tiene que saber en la vida cuando uno cuando uno es un ser productivo yo soy un ser productivo Dios me escogió yo soy una respuesta de Dios en algún momento verán mi novela o verán mi libro alguna cosa yo soy una respuesta de Dios independientemente del talento que tenga escuchan bien Víctor lo que te voy a decir yo soy una respuesta de Dios independientemente del talento si lo tengo o no lo tengo porque Dios conmigo le respondió a mi papá y a la familia de mi padre la familia de mi padre apartó a mi papá de la música lo frustraron mi papá se entregó al la frustración lo llevó a a su desorden y después aparezco yo a los 22 años con el nombre más grande de la familia el mismo nombre Silvestre Dangón en la música eso no es gratis eso Dios lo tenía planificado y dijo yo ahora a ustedes sacaron a William porque no le gustaba que fuera cantante y que llevara el apellido de Dangón ok denme unos años le voy a devolver el favor y más grande yo no te lo digo con resentimiento porque no tengo resentimiento ni nada de eso pero si sé que soy una respuesta de Dios claramente que si he sabido aprovechar si o no pues el tiempo lo determinará que si he hecho las cosas bien a plenitud creo que es imposible hacer las cosas bien a plenitud porque todo el mundo tenemos nuestro talón de aquí todo el mundo tiene su guardado todo el mundo tiene su falencia lo que sí es que me lo he disfrutado compadre me lo he disfrutado muchísimo 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 y por eso el día que decida no seguir es porque en realidad ya no ya no me mueve ya no me nace y porque tengo que ser honesto conmigo y con la música usted por qué paró por qué está parado de Silvestre me cansé estaba cansado estaba agotado tenía mucho desinterés por lo que hacía estaba pensando mucho no tenía no tenía no tenía un norte no tenía un estaba muy desubicado la novela me agotó mucho yo duré trabajando casi 10 meses en la novela tenía la oportunidad de salir a cantar a veces los viernes o los sábados en muchas ocasiones me bajaba de la tarima me montaba en un avión y del avión cogía otra vez para el set de grabación eso sí me porté como un caballero en lo profesional en el set de grabación nunca incumplía todo el tiempo tuve disposición a pesar de que muchas veces tuve dolores tuve cosas siempre di la talla siempre estuve ahí dándole fuerza al equipo porque ese es si este mundo es difícil aquel es más difícil todavía si este mundo es duro aquel es más duro todavía entonces cuando terminé la novela entré entré en en desgaste entré en desgaste me ayudó mucho el tour que tuve en Estados Unidos que duré un mes con mi familia después de durar casi nueve meses sin estar con ellos duré un mes con ellos en casa pero después volví y salía y yo me desubicaba y decía no sé qué pasa no sé qué pasa yo voy a parar yo voy a parar porque este no soy yo este no soy yo era mejor también para recargarse mira que ya viene con eso también y paré el lanzamiento y ahora viene está malo va a llover el manduco se puede imaginar después de eso que venga está malo también con los Grammy sería duro lanzamiento yo voy a mirar de la cara quito esta gente yo voy a mirar de la cara quito esta gente porque aparte eso tengo cuatro meses no sabe lo que es un trago estoy sano estoy sanito eso sería una locura que se venga sería una fiesta muy bonita sería uno de los mejores regalos que podría recibir mi fanaticada los silvestristas álbum Grammy en fin lanzamientos por todo Colombia en fin sería una fiesta bien 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 bonita o sea aquí siempre pasan cosas mágicas no esperemos esperemos maestro yo yo para cerrar esta entrevista quería darle las gracias porque así como en un tiempo el vallenato fue difícil para que se consagrara a nivel nacional a nivel internacional hay un género que es la champeta y usted sabe la lucha que ha tenido la champeta y que usted con una plataforma como la que tiene le dé la oportunidad a una promesa que tiene ese género como lo es Luister que se montara una canción como esa es de admirar y yo sé que en nombre de todos los artistas de champeta eso eso le dio un aire y le dio digamos así una moral esa motivación para que ellos sigan y que se puede montar un artista de champeta con un artista internacional y más colombiano porque a veces hemos tenido muchos artistas internacionales en el urbano pero ha sido difícil que ellos vean a ese género como yo te entiendo como que se puede lograr con este género yo lo vivo yo lo vivo yo lo vivo porque tú sabes lo duro que es cambiar algo que ya está en folclor porque otros no entienden el sonido del vallenato yo lo vivo y si tú supieras que esa canción la hice con el mayor de los gustos porque la escuché y enseguida me gustó enseguida me gustó y me encanta me encanta lo que no sé es cómo montarme le dije a Andrés quisiera hacerle un intro a la canción sentimental así como es ella y creamos el yo te di todo le metimos como ese lamento ahí al comienzo de pronto no la he promocionado como ellos esperaban pero es que se me juntó con el lanzamiento se me ha juntado con todo esto al contrario le hago la invitación a ellos dos para que vayan a Bayudupar a mi lanzamiento y cantemos la canción ahí sería un escenario espectacular para darle para darle un espacio para darle un espacio a la canción claro 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 y si por más que mucha gente porque lo he escuchado como que que pasó que Silvestre no le ha dado esa promo pero Luister lo decía en un programa de nosotros decía con el mero hecho con el solo hecho que el maestro se haya subido una canción ya yo me tengo que encargar del resto le regaló un disco de un tío que fue el que le que fue el que lo influyó en la música claro esto tiene un valor para mí grande lo voy a poner en mi barcito allá un bar que tengo en casa que se llama 1980 y ahí lo tengo eso tiene un valor para mí un LP maestro gracias perdón las nuevas las nuevas las nuevas las nuevas figuras lo que nunca pueden perder compadre de la osa de la os de la os bueno de la osa es el que toca las nuevas figuras lo que nunca se pueden lo que no pueden perder es admiración porque cuando se pierde la admiración se pierde el respeto y cuando se pierde el respeto se te vuelve competencia que eso fue lo que yo nunca tuve yo todo el tiempo hasta el día de hoy sigo admirando a los grandes que ellos son los que son el todo diomedes boñate zuleta villazón yan carlos rafael orozco miguel mora o sea yo los veo y me emociono igual porque siempre ha existido la admiración o sea nunca se me ha borrado de mi mente eso cuando ya se te pierde la admiración ya los ves como competencia y cuando ya los ves como competencia se te pierde todo eso es importante que la nueva generación siempre conserve el cariño y el amor por las figuras que nos dieron todo como como son los que te acabo de nombrar por ejemplo hasta el propio Fabián Corrale a Fabián Corrale le debo yo muchísimo pero muchísimo 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 de él aprendí formas de cantar formas de componer él es él es mi 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 mentor prácticamente que duro no es un mensaje que creo que queda claro para las nuevas generaciones también de artistas maestro y agradecerle por abrirnos las puertas aquí de su casa aquí en la ciudad de Bogotá como le dije al principio era un sueño poder hacer este tipo de entrevistas con usted así íntima exclusiva y le agradezco yo toda la vida porque estamos en un proceso bacano hay que hacer otra hay que hacer otra yo creo que hay que hacer otra después del Grammy no hasta en el Grammy o hasta en el propio en el propio festival Silvestrística en Valledupar de pronto en el propio escenario en la prueba de sonido armamos un espacio no una entrevista larga sino sino el previo de todo lo que se está de todo lo que está pasando en Valledupar porque me sirve porque después de eso tú vas a complementar lo que se vivió con esto hay que aprovechar si yo tenía nueve meses está en Jaulau en Jaulau gracias maestro no gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti la verdad que nunca tuve predispuesto para tu entrevista jamás 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 al contrario creo que te hicieron muchas 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 preguntas por hacerme y y te agradezco tomarte el trabajo de estudiarme de estudiarme de eso me gusta por eso cuenta conmigo una entrevista porque se ve que no eres flojo se ve que la hace las cosas como es gracias familia gracias a ustedes no olviden suscribirse a nuestro canal dale like compartir este contenido esto es De Frente con Dímelo Kim De Frente con Dímelo Kim